Música 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 Ay como que temio Es de buena suerte A ver Changuito voltea Hay una toallita Ah dale así si Voltea Changuito Voltea Jajaja Tienes 7 años pero puede 117 a 30 en cautiverio Es el mono a ti ya Ey voltea Ey Monito, monito Andale, andale Eso ya están las volteas Música 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 Wow, aquí ya está permitido por allá, nosotros estábamos por allá, por ahí nos íbamos a nadar, pero pues ya. ¿Hay que ir a pegar tanto el calor? No, sí, está bien. El calor sí me está así, todo el año. A ver, oye, ¿qué está buscando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.